Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de este curso y vamos a generar ya más geometría, vamos a hacer más detalles por ejemplo la cabeza, los ojos, nariz, bueno nariz no en este caso lo que haremos es una boca pequeña, le vamos a hacer un pelo y una especie de flores o de objetos en la cabeza bien, para ello, primero de todo vamos a coger la cabeza vamos a empezar a ver si el tamaño es adecuado vale, así vale, vamos a coger una esfera la vamos a escalar y haremos los ojos a través de pequeñas esferas, no nos vamos a complicar demasiado así cogemos esta esfera y la vamos a colocar en la posición adecuada, por ejemplo, por aquí vale, y ahora haremos pues una simetría simetría y lo colocamos dentro de acuerdo, para hacer la boca haremos nada, un sencillo, una sencilla cápsula muy pequeña para hacer esta boca, vale, vamos a girar y haremos esto muy pequeño y la colocaremos vale, más o menos así para hacer las cejas, básicamente lo que haremos es un cubo y haremos algo muy parecido a lo que hemos hecho con el brazo vamos a estirar este cubo, o mejor dicho a escalarlo vale, le pondremos unos cuatro, perdón en el eje X unos cuatro niveles vale, para que tenga unos tres cortes o cuatro así está bien lo hacemos evitable y ahora como antes cogemos los puntos y los vamos a ir estirando o moviendo para generar pues esta curva de esta especie de arco vale, así esto lo bajamos y esto lo subimos un poco más vale, así metemos esto dentro de un subdivision surface y automáticamente cogemos esta ceja y la hacemos más pequeña y la vamos colocando vale, si vemos que en la parte en las partes exteriores sucede esto pues obviamente tenemos que modificar la geometría cogiendo los puntos en este caso con esta opción misma rectangle vale, podemos coger los puntos con esto con el lazo en fin, con lo que queráis y modificar estos puntos para ajustar la geometría así vale ahora cogemos y metemos esto en una opción de simetría así ya sabéis que podemos mover cada objeto fácilmente vale, así bien, para las orejas haremos un cubo lo vamos a hacer más pequeño en este caso más estrecho vale, no tocaremos nada más y lo metemos dentro de un subdivision surface vale, así automáticamente ya tenemos esta forma bastante aproximada ahora lo que quiero hacer es esto un poco más ancho así y si subimos estos parámetros ya veis que cambia un poco la forma vale, vamos a dejarlo todo a uno así y lo hacemos más pequeño de momento la pondremos por aquí a la espera de hacer el pelo y acabar de ajustar la oreja vale hacemos una simetría como siempre y metemos la oreja dentro de la simetría vale ahí perfecto vale, para hacer el pelo haremos lo siguiente cogemos primero lo que es la cabeza vamos a subir un poco el nivel de subdivisiones a 25 y vamos a duplicar con control c control v esta esfera vale ahora ocultamos la anterior y dejamos la que acabamos de hacer vale hemos ocultado la anterior con esta opción tanto del editor como del render final vale vamos aquí a la esfera que hemos creado la hacemos editable y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar con live selection todos los polígonos que van a conformar el pelo vale por ejemplo todo esto de aquí esto de aquí así vale y todo aquello que vaya a conformar el pelo va a quedar seleccionado de color amarillo así vale podemos apurar un poco más por aquí de esta manera vale y vemos si por ejemplo por aquí también podemos coger un poco esto y hacerlo así vale perfecto cuando tengamos esto seleccionado le damos botón derecho y le damos a la opción desconectar vale si desconectamos ahora lo que veremos es que hemos desconectado la parte seleccionada de la otra parte apartamos un momento esta zona y ahora vamos a rectangle selection cogemos los puntos y cogemos todos estos elementos de aquí vale con la tecla shift sumamos seleccion y ahora hacemos suprimir para suprimir todos los elementos que no estaban que no queríamos vale que no forman parte del pelo ahora cogemos este pelo y haremos un truco que es aplicarle en simulate una etiqueta de clot metemos el pelo dentro de la etiqueta de clot y ahora en el clot surface marcamos un thickness que es un grosor vale cogemos y marcamos el thickness por ejemplo a 5 o a 4 vale hacemos visible la esfera anterior y vamos a colocar este pelo donde tendría donde tendría que ir vale más o menos por aquí podemos hacerlo un poco más pequeño para acabar de ajustarlo así y obviamente ahora lo que tendríamos que hacer es sacar lo que sería una especie de moño muy fácilmente daremos esto vamos a seleccionar los polígonos vale like selection y bueno antes de seleccionar los polígonos tenemos que asegurarnos de que la etiqueta de clot surface ya esté en modo editable para hacer esto seleccionamos clot surface y le damos la opción de editable vale de esta forma ya transformamos totalmente el objeto lo sacamos aquí un momento eliminamos esto y ahora sí que podemos coger perfectamente los polígonos ¿veis? así vamos a una vista más cómoda para trabajar con esto y vamos a hacer una selección más o menos de la parte del moño vale esto ya es un poco libre podríamos cogerlo por ejemplo por aquí así vale en todo caso dependiendo de la forma que cojáis pues lo podemos extruir de una forma u otra vamos a probar recogiendo estos polígonos aunque insisto se puede hacer de varias formas y vamos a hacerle una extrusión extrude y extruimos así vale ahora cogemos obviamente todas estas aristas con el drink selection marcamos las aristas cogemos y ahora hacemos la opción conectar puntos ¿vale? para hacer esta especie de corte si le damos clic otra vez haremos otros cortes vale vamos a probar ahora de meter esto dentro de un subdivision surface vale vamos a subdivision surface vamos a bajarle un momento la subdivisión del editor a uno y vamos a mirar de perfeccionar un poco o aumentar el grosor de los lados de los laterales ¿vale? para que no tenga tanto esta forma cuadrada vamos a ver de aumentar un poco esto así ¿vale? genial y las partes centrales igual vamos a cogerlas de esta manera y sacaremos esto un poco hacia afuera ¿vale? así vale tenemos ya la cabeza terminada en este caso lo que sería el pelo vamos a coger mejor dicho este pelo vamos a seguir trabajando un poco con él vamos a ver zona trasera también un poco vamos a coger esta zona así y esto hacia abajo así ¿vale? de acuerdo ¿qué más? nos queda pues nos queda un poco de atrecho ¿no? también en lo que sería la cabeza por ejemplo haremos una esfera vamos a hacerla más pequeña vamos a coger esto lo pondremos más o menos por aquí ¿vale? para ver el tamaño que necesita será como una especie de diadema o de objeto que envuelva este moño así que será una esfera no muy grande así y ahora ponemos esta esfera dentro de esta opción array colocamos la esfera dentro y automáticamente como veis se nos generará pues unas esferas en forma circular que podemos perfectamente editar desde estos factores ¿vale? tanto el tamaño como los segmentos y si nos vamos aquí obviamente la cercanía o la distribución de estas esferas lo alejadas que están una de otra vamos a colocar esto por aquí más o menos vamos a girarlo ¿vale? y ahora hacemos el radio más pequeño y hacemos más copias ¿vale? por ejemplo 13 vamos a colocarlo por aquí podemos hacer menos copias y también manejar esto un poco menos ¿vale? para que quede más o menos así lo que queremos es una especie de esferas que envuelvan al moño ¿vale? vamos a coger esto de aquí un momento y lo haremos un poco más alto ¿vale? así ¿qué más? nos quedan una especie de pendientes que también podríamos hacer muy fácilmente a través de un torus vamos a hacer un torus lo haremos más pequeño lo vamos a colocar así ¿vale? vamos a intentar ajustarlo en esta pequeña oreja que hemos creado y que quede bien ¿vale? por aquí más o menos se puede hacer más pequeño perfectamente desde estos parámetros y ponerle menos subdivisiones ¿vale? tanto en el pipe segments como en el drip segments ¿vale? así fijaos que bajando este parámetro pues conseguimos una forma menos esférica ¿vale? dejaremos sobre unos 40 18 ¿vale? ¿de acuerdo? cuando tengamos la forma colocada ya sabéis que podemos hacer una simetría para colocar el torus dentro de la simetría y generar la copia al otro lado ¿vale? además ahora a la que toquemos la simetría uno de los objetos pues el otro también se mueve obviamente bien tenemos la forma también más terminada ¿vale? vamos a dejar esta parte aquí aquí y en la siguiente en la siguiente parte del del vídeo seguimos haciendo pues más más detalles generando un poco más el pelo más volumen poniendo un collar ¿vale? y más cosas así que nada hasta ahora vamos a ver